Una charla más que interesante va a ser en el Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera, en David Luque 376, en Barrio General Paz. Esto va a ser el 9 de agosto que viene a las 18 horas. Y bueno, si hay una persona con la que se puede analizar la realidad y que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas, es Santiago Cunio. Ya lo tengo del otro lado, le vamos a dar la bienvenida. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Estás muteado, Santiago. Habilitate el microfonito para que te podamos escuchar. Charla sobre la actualidad política. Esto va a ser en Córdoba. Ahora sí. Ahora sí, Santiago. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Un placer, un placer, Santiago. Santiago, bueno, yo te presentaba como una de las personas que hace un análisis de la política y del gobierno de mi ley sin tapujos, ¿no? Sos una persona que se anima a decir las cosas sin pelos en la lengua. Bueno, es que esa es una de las grandes dudas que yo tengo y es, ¿por qué la gente cree que uno se tiene que animar? O sea, ¿de dónde sale la idea del prejuicio o la autocensura para decir las cosas y creer que decir la verdad es un tema de animarse? No entiendo cuál sería la represalia posible y de quién, ¿no? O sea, ¿por qué se asombran tanto de que se digan las verdades? ¿Y a qué le tienen tanto miedo? Es una cosa rara. Es verdad. Que encuentran en el discurso... Es verdad. Es verdad. Vos sabés que, Santiago, yo creo que debe ser al gran aparato que tiene el gobierno de Javier Mille ahí en redes, ¿viste? Que te... pero te cancelan es una cosa que te torturan. Cosa que no te ha pasado a vos. ¿Por qué será? Que tienen un gran aparato, no hay dudas, el psiquiátrico que está en la casa de gobierno. La realidad es que la censura no existe. Porque la comunicación que yo puedo tener o vos podés tener como comunicador con el público que decide seguirte es inviolable. Ellos pueden decir la sarta de estupideces que quieran entre ellos, en el gueto psiquiátrico al que pertenecen, pero la realidad es que eso no puede ni debe afectar el principio de decir verdad de aquellos que comunicamos. O sea, la verdad que lo que digan ellos importa nada. La verdad no está circunstanciada a la presión corporativa que puedan tener controls o bots que inundan redes con fake news y que le ponen esa impronta de éxito a un gran fracaso colectivo argentino. La verdad es, la única verdad es la realidad, decía el teniente general Juan Domingo Perón, y no se equivocaba en nada. Y la verdad es que esto es el colapso del modelo republicano y el fin de una época. Más abajo no se puede caer, más deprimente que esta realidad únicamente la pasividad y la esclavitud. O sea, de acá en adelante solo queda por caer al sótano de la esclavitud y el sometimiento, la pérdida de los derechos laborales y la vuelta al jornal. Bueno, eso es una decisión del pueblo argentino. Si aceptan esas condiciones, nadie lo va a poder impedir. Si, por ejemplo, el orgulloso pueblo cordobés se pone de pie como en el cordobazo, las cosas no van a pasar. Santiago, ¿a qué atribuís vos que mi ley hoy esté en la presidencia? Al fin de la república. Es la caída de un modelo que ha sido un modelo de saqueo y expoliación, de transferencia de la renta, y que hoy se constituyó en una asociación ilícita. La república, tal como la concibieron los griegos en la Argentina, es una asociación ilícita. Tres poderes asociados para delinquir. El poder judicial, que inexorablemente es el peor de todos los poderes del Estado, de los tres poderes del Estado, que tiene el máximo rechazo popular y la sociedad percibe los niveles gigantescos, dantescos y de ADN, que tiene lo que es la autodenominada familia judicial, la autopercibida familia judicial, como si la justicia fuera una cuestión hereditaria, que lo es, porque en los juzgados encontrás a los hijos, nietos y sobrinos de los jueces de antaño, pululando por los pasillos de los tribunales, como si les correspondiera un legado familiar de herencia monárquica. El Congreso es el monumento a la corrupción. No hay ningún argentino que no sepa que las leyes se compran, que los legisladores tienen precio y que son inmorales, con lo cual, salvo honrosas excepciones que no vienen al caso, porque las contás con los dedos, así que no podemos individualizar cuando hay que generalizar. Y el Poder Ejecutivo está en manos de un loco desquiciado psiquiátrico esquizofrénico, con lo cual ya directamente la constitución de la asociación ilícita está también integrada por alguien que no está en sus cabales y es un demente. Con lo cual, la República más abajo no puede llegar. Estamos en una concepción instalada desde la democracia moderna del 83 hacia los chicos y las nuevas generaciones, de que la democracia es igual a la República. Y ese esfuerzo lo hizo Raúl Alfonsín, que era un socialdemócrata, tratando de preservar la democracia republicana de algo que es insalvable. Y es que la democracia republicana tuvo dentro de la República a los dictadores como presidentes de la República. Porque la Corte Suprema de la Nación, a lo largo de una centuria, reconoció los golpes de Estado y a los presidentes de facto como presidentes de la República. O sea, que vos tenés presidentes de la República por las votas y por los votos, y ambos fueron presidentes de la República. Con lo cual, la República ha colapsado, el sistema de representatividad está colapsado, y no han sido inteligentes como en otros lugares, como en otros lares, por ejemplo en Francia, donde van por la Quinta República. Y se dieron cuenta que cada vez que se agotaba el modelo, tenían que refrescarlo. Acá son tan pornográficamente desfachatados, por decirlo así, que no quieren cambiar ni siquiera el modelo agotado de la República por una República ayornada, porque no quieren perder ningún privilegio. Entonces dicen, no, no, seguimos con esta hasta el final. Bueno, el final llegó. Claro. ¿Cómo salimos de esto, Santiago? Según tu visión, ¿qué debería hacer el pueblo? ¿Qué deberían hacer los dirigentes? ¿Cómo salimos? Mirá, el pueblo como tal no puede ser una metáfora. Con lo cual, la diferencia, obviamente, el pueblo es la masa organizada. Con lo cual, hoy tenés una masa de gente que pulula en su pobreza, marginalidad y decadencia, que sin organización no es pueblo. Y obviamente no pueden esperar que los autopercibidos dirigentes sean la solución, porque no podés ir al basurero a buscar comida, no es ahí. No podés ir al mercado de pulgas a buscar antigüedades para poner en la casa de gobierno. La clase política es tan corrupta y está tan perdida dentro de este modelo de expoliación y transferencia de la renta, es tan cipalla a intereses foráneos y de explotación y saqueo de la Argentina, que el pueblo, la masa organizada, debe organizarse sin los dirigentes, debe organizarse con la cabeza de los dirigentes, y reiniciar un ciclo que para mí es el sistema confederado. Debemos volver a la Confederación Argentina, salir del modelo republicano y reorganizarnos bajo las autonomías y los derechos de las provincias a su propia existencia y autodeterminación para poder lograr una nación y una patria integrada en el éxito, que salga del fracaso sistemático, que salga de este modelo concentrado y unitario. Decía Juan Manuel de Rosas que, obviamente, mueran los salvajes unitarios. Bueno, seguimos con la misma contradicción de aquel entonces. Mueran los salvajes unitarios. Esta centralidad donde Buenos Aires tiene la desfachatez de transmitir monopólicamente a través de medios de comunicación masivos analógicos, un choque en Callao y Corrientes que al Tucumano le importa tres carajos, al Cordobés le importa nada, al Jueguino menos. Y esta comunicación centralizada desde el obelisco y el puerto y la coparticipación federal y todo el modelo unitario de saqueo y transferencia de la renta, empobrecimiento de las provincias y decadencia absoluta de sus modelos de autonomía, es lo que hay que revertir. Hay que volver a la Argentina que fue grande y poderosa y fue cuando las provincias, con sus pactos preexistentes, como dice el preámbulo de esta constitución horrible que tenemos, hacían grande a la patria. Con lo cual, para salir de esto, primero dejar de ser una masa para ser un pueblo, una masa organizada. Segundo, no ir al basural a buscar para comer. Decidirse a reemplazar definitivamente esta caterva de maliciosos, de fachatados e inmorales que tenemos como clase política y pasar a la segunda etapa que es el cambio de los sistémicos, que es el cambio de modelo a través de una reforma constitucional. Claro, ahí está la clave. Como decís vos, que Francia cambió la república cinco veces. Tendríamos que arrancar por eso, ¿no? Por ayornar un poco la constitución. Refundir un poco la... Refundir, no, refundar la patria. Ellos la han refundido, la patria. La reorganización institucional es elemental, pero la gente confunde la góndola con la patria. Entonces la gente espera que alguno de estos cachivaches local de un anticuario venga a traerle solución para el mes que viene. O sea, la gente no espera una solución integral sistémica para salir de esto definitivamente, que sus hijos formen parte de una patria grande y orgullosa. La gente busca en el basural para comer, entonces te busca, entre los personajes televisivos conocidos, a ver cuál de esos le mejora la situación en el mes que viene. Cada vez que fueron al basural, siguieron comiendo basura, porque en el basural hay basura nada más. Entonces no vas a encontrar nada, ni bueno ni nuevo en el basural. Y la gente tiene que dejar de revolver en el tacho de basura de la política, de la clase política, vieja, chota y corrupta, y pasar a buscar en los elementos nuevos, jóvenes, salir de la idea de que dirigente político es el boludo que está en televisión. Ir a la matriz de la representación ciudadana del barrio, de la provincia, y de ahí proyectarse hacia la nación como compatriotas. Por eso, cuando la gente va al basural, seguirá comiendo basura. Lo que les proponemos, lo que yo les propongo, es que más allá de las medidas paliativas de la realidad que hay que tomar urgente, es algo así como los primeros auxilios de una persona que tuvo un accidente, ¿no? O sea, a la Argentina la pisó un colectivo, bueno. Un RCP. Obviamente que vos lo primero que haces es compensar el paciente para poder operarlo. Pero no hay que confundirse la compensación, que son medidas tácticas, con la estrategia de largo plazo y la recuperación del paciente. Entonces, acá te viene cualquier pelotudo y te dice que esto se arregla subiendo retenciones. Bueno, ese es un pelotudo. Esto no se arregla ni subiendo retenciones, ni apretando a las corporaciones que van a seguir mandando a la Argentina aunque te bajen el precio de la polenta en góndola. Todas esas son boludeces. Entonces, el momento del triage que es compensarlo, pasarlo compensado para que sea operado el paciente, es primeros auxilios. Eso no es una solución, eso no es un plan de gobierno, eso no es un plan político, eso no es un programa político, eso es nada más que chantada. Con la cual la gente sigue aceptando ir al basural a buscar políticos basura para ver si le solucionan el precio de la góndola. ¿Hay alguno que zafe en la oposición, Santiago, que vos veas y digas che, este puede llegar a ser alguno que esté ahí con bajo perfil por ahora? ¿Hay alguien que zafe dentro de la oposición? El único opositor que hay hoy en la Argentina soy yo. El resto son todos funcionales. Sus discursos son absolutamente funcionales y sus actitudes más todavía. Ni hablar de que no tenemos legisladores salvo honrosas excepciones como Alfredo, perdón, como Palazo de la bancaria que Sergio Palazo ha mostrado confrontar, ha denunciado el robo del oro del Banco Central, trabaja sobre sobre el tema paritaria fuerte, trabaja sobre impedir la privatización del Banco Nación. Es el único diputado nacional con actividades concretas de oposición. El resto son unos miserables traidores que son funcionales, tienen el culo bien cerrado, no hablan, no quieren molestar al gobierno y son dadores voluntarios de gobernabilidad. Ni hablemos de basuras como Pichetto y toda sacaterva de traidores que tanto daño le hacen a la sociedad argentina, con lo cual la CGT está en manos de un delincuente traidor que trabaja para la patronal, que es Daer, o sea que no podemos esperar mucho, sí hay que destacar por ahí a la izquierda que es coherente en su pensamiento, aunque yo no lo comparto, y que tiene actividad de resistencia y lucha y movilización. Después, la realidad es que lo que es institucional desde el punto de vista republicano unitario, de la representación del unitarismo que conglomera esa asociación ilícita republicana, no hay oposición, son todos funcionales y todos esperan su turno para cambiar la firma en la chequera y nada más. Bien, bien. La ley de bases que tanto se ha hablado, ¿qué consecuencias trae para la Argentina? Ley de pasta bases, se llama. Las consecuencias para nuestro país van a ser complicadas, ¿no? Mirá, en principio cuando seamos gobierno no vamos a reconocer absolutamente nada de lo que surja de esa ley ni de la actividad de este gobierno, así que yo le recomendaría a aquellos que quieren venir a robar la Argentina que se cuiden porque nada de lo que hagan con este gobierno va a perdurar. Así que la realidad es decirle a los que este gobierno se llama inversores y que para nosotros son los saqueadores de siempre que se abstengan porque no se van a poder llevar nada de la Argentina, ni lo que vienen a buscar ni lo que traigan. Así que, en principio, yo creo que no hay consecuencias porque la actividad inmediata posterior de la caída de este gobierno es derogar todo lo actuado, obviamente judicializar y meter presos a todos los que dieron gobernabilidad a través del DNU, eso implica a la Corte Suprema y a quienes firmaron y avalaron el DNU inconstitucional por el cual se están desguasando la Argentina y la ley de pasta base es un suplemento, acá lo importante es el DNU, la ley de pasta base fue una excusa para mantener entretenidos los argentinos seis meses. Las próximas elecciones, el año que viene tenemos elecciones legislativas, ¿te vas a presentar? ¿Vas a presentar algún proyecto? Primero hay que atravesar la crisis, la elección queda a años luz, primero va a haber un claro escenario de situaciones violentas y desagradables para los argentinos, con lo cual pensar en candidaturas es extemporáneo y fuera de lugar. Quienes plantean candidaturas son unos chantas sistémicos que son funcionales al gobierno. El gobierno debe caer, no hay que esperar a la elección, este gobierno debe ser destituido de inmediato por una asamblea legislativa, por traidores a la patria, deben darse curso al tratamiento de los pedidos de juicio político, entre ellos el nuestro, y esto no puede continuar, así que pensar en elecciones es darle gobernabilidad a un gobierno que está terminado y debe salir de la casa de gobierno de inmediato. Por otra parte, si esto no sucediera, el año que viene las listas deben ser de la juventud y aquellos que demos batalla para terminar con este gobierno, si se prorroga la caída, estaremos ahí para dar batalla, pero únicamente abriéndole camino a la juventud, así que esto tiene un solo escenario. Para nuestras generaciones de más de 50 años, dar la batalla final contra los enemigos de la patria y llegar a instalar en la Argentina la convicción del pueblo argentino de que hay que cambiar el modelo, el sistema, y después abrirle las puertas a los jóvenes que son los que tienen que gobernar. Hoy en la Argentina existen los jóvenes con experiencia, algo que en nuestras generaciones no existía. Vos agarrabas un diario, buscabas trabajo y decías, se busca joven con experiencia. Bueno, eso en mi generación no existía. En esta sí, porque hemos atravesado el tiempo sin documento, como dice la canción, y pasamos del modelo donde en la analogía los padres educábamos a nuestros hijos en el conocimiento y hoy nuestros hijos en muchas de las materias nos educan a nosotros, con lo cual ellos que son nativos digitales y que son generaciones que, por ejemplo, hay muchos intendentes jóvenes en todo el país que han gobernado en pandemia. Bueno, la pandemia no es algo que hayan conocido mis generaciones, es algo que conocieron las nuevas generaciones que gestionaron y ese joven con experiencia que por ahí tiene 38, 40, 45 años, que es un intendente con tal vez más de dos mandatos o con dos mandatos, una reelección exitosa, bueno, esos jóvenes son los que están destinados a hacerse cargo del Estado de los argentinos, pero le tenemos que entregar un Estado saneado y institucionalmente solucionado, no se puede administrar más pobreza, la Argentina tiene que pasar al modelo de creación de riqueza y distribución justa y acertada de la riqueza de los argentinos, ni el populismo berreta ni el liberalismo criminal, la tercera posición que nos enseñó el Teniente General. El próximo 9 de agosto Santiago va a estar presentándote a las 18 horas en el Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera, ahí estamos viendo el flyer para contarles un poco cara a cara a la gente de tu proyecto, de tu idea y de lo que estás viviendo, de lo que estamos viviendo. Y fundamentalmente, como te digo, convocar a la juventud y convocar al sindicalismo a pensar en los términos de los desafíos del nuevo siglo, de la nueva era del siglo XXI y la modernización de los derechos laborales que profundicen y garanticen que los derechos laborales no van a ser alienados por ningún desquiciado o traidor a la patria. Los derechos laborales son, de cualquier manera y visto de donde sea, inalterables en el pensamiento de la justicia social. Cuando se escucha hablar de entregar derechos sociales para mejorar la rentabilidad de las empresas que eventualmente generarían empleo porque no tendrían la presión laboral, bueno, todo ese discurso maquiavélico, satánico, illuminati y mazón no pueden pasar un segundo en el pueblo argentino. Lo que hay que hacer es derogar en todo caso la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz y para aquellos que somos empresarios nacionales sabemos que nuestro costo no es el costo laboral sino el costo financiero y que nuestro mayor costo es que nos quieren volver a imponer a la ciudadanía el impuesto a las ganancias y que nuestro mayor costo es que el salario se deteriora a través de la creación de impuestos saqueadores como en el bosque de Yergut y lo que necesitamos en la Argentina es devolverle el salario a los trabajadores. A la Argentina no la sacan adelante empresas extranjeras. A la Argentina la saca adelante la clase media y la pequeña y mediana empresa. Así es. Bueno, Santiago gracias por tu tiempo por charlar por ser tan claro tan específico la verdad que siempre es importante escuchar todas las voces y que te animes también como decimos porque obviamente como arrancamos esta charla de que hay mucha gente que por decir algo son cancelados o son atacados que vos te animes eso también es importante para la democracia así que bienvenido sea. La democracia debe ser confederal no confundamos nunca más a las generaciones con el falso concepto y desconcepto de que la república es igual a democracia. La democracia es el instrumento en el cual todos coincidimos. La república es el arma con el cual han saqueado a la Argentina poniéndonos una pistola en la cabeza. La república es una asociación ilícita de saqueo. La centralidad unitaria de la república es la que ha expoliado la riqueza de las provincias y las ha sometido a la pobreza. Cuando un economista liberal dice que una provincia es inviable es porque forma parte de los ladrones que le saquean sus recursos. Cuando las provincias cobren el IVA cobren los impuestos cobren ganancias y a las empresas cuando vuelva a las provincias el derecho de administración de sus impuestos y sus recursos las provincias de manera federal y confederadas van a devolvernos la alegría de una patria grande y los días más soleados. Gracias Santiago te mando un abrazo gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes un abrazo enorme. Santiago Cunio aquí en Yo te avisé como verán como siempre en CPTV escuchando todas las voces.